Atardecer de salto Cielo de atardeceres indecibles Inundando la tarde inmensamente Como un pétalo rojo intransferible Como un adiós final omnipresente Pintores de los puertos o los ríos Pintores de crepúsculos o lunas Pintores luminosos o sombríos Pintores de caminos o de dunas Venid conmigo a contemplar asalto Venid conmigo a sus atardeceres Y será vuestro oficio claro y alto Digno de olímpicos atardeceres Si decís en colores la hermosura Melancólica y frágil de hasta ahora En que el sol moribundo de ternura Por irse de este salto Débil llora Atardecer de salto junto al río Girones en adioses y esperanzas Rosado rojo, lila, azul sombrío Superando en colores la esperanza Cielo de atardeceres indecibles Inundando la tarde inmensamente Como un pétalo rojo intransferible Como un adiós final o muy presente Si decís en colores la hermosura Melancólica y frágil de hasta ahora En que el sol moribundo de ternura Por irse de este salto Débil llora De este salto Gracias.